Se anunció un nuevo DLC gratuito para Blasphemous, y además de eso se confirmó una secuela posiblemente para el 2023. Y hay cosas que en lo personal me gustaría ver en esa secuela. Más que nada jugable, ¿no? En historia realmente no espero algo en especial. Número 1. Que las reliquias tengan una cantidad de ranuras ilimitadas. En Blasphemous las reliquias sirven para activar nuevas cosas, como que por ejemplo uno haga que los troncos se alarguen, uno que aparece en plataformas de sangre para llegar a zonas que comúnmente son inaccesibles, también hay otros más simples como poder caerte del mapa sin morirte, sino de lo contrario te haga llegar a otras zonas, o el que te permite pasar por lugares con gas venenoso, y otro que el agua no te provoque eladear, o sea, puedas moverte con normalidad. Solo podías equiparte 3 de estas reliquias, haciendo que a cada rato tengas que ir cambiándotelo, y a veces podías olvidarte de que no tenías esa reliquia puesta y te tirabas del mambo y pima morías. En pocas palabras, saquen eso de que solamente puedas equipar 3, y hagan que todas puedan ser equipadas a la vez, no hay razón para limitarlo. 2. Que no necesites jugar una nueva partida más para jugar los DLCs. Blasphemous te deja empezar una nueva partida donde conservas todas tus cosas, excepto el progreso del mapa, las mejoras del rosario, viales y salud máxima. El caso es que hay un DLC que introduce una nueva área, que sí o sí tenés que jugar una nueva partida más para acceder. Bueno, en Blasphemous 2 por favor no hagan eso, no es copado tener que eliminar todo tu progreso para enfrentar a un nuevo jefe. Es lindo jugar de nuevo después de que pase un tiempo, pero no que te exijan jugar un juego de cero, después de haberte lo terminado. O sea, son cosas que no se deberían forzar. 3. Más animaciones de ejecución. Esto lo pido con enemigos normales, ya que cuando haces la ejecución con enemigos los más frágiles, los más repetidos que están en el escenario, son bastante repetitivos. O sea, estaría bueno que los enemigos que son más frecuentes le agreguen más variedad de ejecuciones. 4. Sin pinches instant kill. Esto es algo personal, pero saque los instant kill del escenario, no es divertido. No tengo nada en contra de que los enemigos lo hagan, pero que el entorno te provoque eso es frustrante. No es porque el juego flaquea mucho en lo que vendría siendo la parte plataformera, siendo que el personaje es muy tosco y pesado a comparación de otros juegos de este estilo. 5. Los delices gratuitos que vayan a poner agreguenle logros. En Blasphemous los únicos logros que tienen son solamente los que le pusieron con el juego base. Me gustaría ver que eso no sea un error que cometa la secuela. ¿Y a ustedes qué les gustaría ver en la siguiente entrega de Blasphemous? Coméntala. Penitente. Penitente. en